Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, ya sean lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados o domingo. Esto que voy a hacer ahora es una educación continua para esas personas que están expuestas directamente a todos los gases, a todos los metales tóxicos que nos rodean en el medio ambiente, pero en especial a los salones de belleza. Ahí sí, voy a mencionar unos cuantos por aquí, pero lo voy a hacer desde un punto de vista bioquímico. Voy a hablar un poquito de física, del mecanismo que tu cuerpo y el mío tienen para poder bajar y bloquear esos tipos de metales. Si tienes lo adecuado en tu sistema o te expones a lo que nosotros podemos ayudar para el proceso de detoxificación. Quédate ahí, que esto sigue. Salón, peluquera, estetician, que no le gusta que le digan peluquera, tú sabes, que son estilistas. Ya tú sabes, para eso es para ti es que voy. Pues para que ustedes entiendan un poquito todo lo que yo traigo siempre, yo busco evidencia científica para poder hablar y tener un peso científico de lo que estoy diciendo. Aquí están todas las referencias de lo que estoy hablando, más algo que voy a escribir que ustedes van a ver en la parte de la aquelación. Yo no estoy hablando por vender, yo quiero educar, yo quiero que te des cuenta, quiero que ustedes se den cuenta que hay evidencia científica para lo que nosotros estamos haciendo en este tipo de medicina avanzada. Ok, vamos primero a hablar algo de física para poder entender esto. Lo que ustedes están viendo a mi mano izquierda es una molécula de hidrógeno, lo que es parte del agua, lo que nos hace a nosotros tener vida en este planeta, la fuente principal de energía en este planeta. Para que tú tengas una idea, por leyes físicas, esta capa que está aquí, esta capa que está aquí, que tiene ese cerito ahí, ese cerito es un electrón. Ese electrón es quien tiene una cantidad de energía X, el número uno dentro es lo que se le llama un protrón. Y esa K que está afuera es simplemente una denominación a esa órbita, a ese círculo. A ese círculo se le llama órbita. Eso es algo que nosotros no podemos ver. Y en inglés se le dice Shell. Los electrones están circulando, están moviéndose en esa parte así, al lado. Y tú vas a ver que le voy a tirar un botellazo a una que está haciendo bulla ahí en lo que yo estoy grabando. Entonces, esos electrones están rodeando continuamente así, 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 así. Bueno, hay una ley física en cada elemento, como el elemento del oro, el elemento del calcio, el elemento del nitrógeno, del hidrógeno, del carbón. Y, ok, para tener una idea, esos electrones en la primera línea, en la primera órbita, en el primer círculo, solamente puede aguantar dos electrones. Como puede haber un elemento que, en vez de tener dos, solamente tenga uno, le falta uno, y él está no balanceado. Como sí puede tener sus dos electrones y él no necesita más, y él está balanceado. Fíjate que, en el segundo círculo, o en el segundo átomo del hílion, se ven dos electrones. ¿Te fijas? Miren el tercero, en el carbón. En el carbón, ahí tiene el número seis. Eso quiere decir que, en todo su elemento, él tiene seis electrones que están continuamente circulando. ¿Qué es lo que pasa? La ley de física dice que, en la primera órbita, solamente dos electrones pueden estar orbitando ahí. Y que, cada subsecuente órbita, pueden orbitar, circular, estar, hasta ocho electrones. ¿Hasta ese punto claro? Entonces, en el momento en que un electrón se pierde, o que alguien se lo roba, o lo toma prestado, ya le falta ese electrón a esa capa, y en vez de tener ocho, ahora él tiene siete. ¿Sí o no? Ya ese proceso es lo que se llama oxidación. La oxidación es un proceso en el cual se pierde un electrón. Al electrón perderse, ese elemento empieza a oxidarse, y después que se oxida, empieza a dañarse. Se empieza a llenar de ácido. Y dondequiera que hay una sustancia de ácido dentro de un tejido, ahí es donde el paciente o la célula empieza a morir. Por eso el cáncer, y cada enfermedad que nosotros conocemos, su medio ambiente está en un pH ácido. Entonces, donde hay un pH ácido, no hay oxígeno, y donde no hay oxígeno, hay muerte de tejido. Entonces, al nosotros darte tejido, perdón, darte oxígeno, ¿tú sabes cuál es una de las propiedades del oxígeno? Que ese electrón que está perdido, él lo agarra y lo trae hacia él, haciendo ser un antioxidante. Cuando hablamos de antioxidante, como la vitamina C, como el complejo B, como la niacina, como todos los minerales que tú has escuchado, un antioxidante significa que evita que venga algo y se robe ese electrón que está supuesto estar ahí. Entonces, al tú tomar antioxidantes, tú estás parando la oxidación, estás evitando que el tejido muera. Te voy a dar un ejemplo de la oxidación. Tú has visto los tubos nuevos, son como gris, los hierros. Y de repente que le cayó agua, que hubo cambio de temperatura, empieza como a corroserse, como a ponerse medio rojizo. Eso es oxidación. Ahí estaba perdiendo el qué? Electrón. Y eso empieza a hacer que ese tubo, que ese material, empiece a dañarse, a corroserse. Eso mismo pasa en cada célula nuestra. Esto que tú ves aquí que dice Iron, eso es el hierro. Tú tomas hierro, tú lo comes en las comidas, en los nutrientes, en los vegetales, en plantas, en animales. ¿Y qué pasa con ese hierro? Tú ves cómo se ve eso ahí, eso en su forma sólida. El hierro tiene una composición eléctrica, o vamos a decir biomolecular, con electrones en órbitas, que vamos a decir, esto es un ejemplo, que se parece, por ejemplo, al mercurio. Entonces, si tú estás expuesto a mercurio y el mercurio tiene la misma composición casi molecular, él se va a poner en el mismo espacio que está el hierro. Y ya ahí no está el hierro, quien está es el mercurio, que es un metal tóxico, que hace algo daño, como el cadmio, como el plomo. Al estar en ese lugar, porque tiene la misma composición de nuestros minerales en forma, ya ahora tú lo que estás es llena de toxicidad. Por ejemplo, tú has visto personas que no son ni familia tuya, de ningún lado, y son igualitas a ti. Y dicen, pero mira, esa persona es idéntica a ti, ese es el twin tuyo, ese es el gemelo. Asimismo, hay elementos que tienen una formación eléctrica molecular que parece ser como si fuera magnesio, calcio, cosas positivas. Y al nosotros estar expuestos a estos tóxicos, que te voy a decir en el próximo slide, lo que hace, te vas a dar cuenta el por qué nosotros estamos tan llenos de toxicidad. Por más de 17 a 30 años se esconden en la médula ósea. En la médula ósea te causa osteoartritis, osteomielitis, anemia, inflamación en el cerebro, que tú pierdes la memoria, que se te olvidan las cosas, que tú sabes que quieres decir algo y no lo puedes decir, te baja el potasio. Hay dos minerales bien importantes en tu cuerpo y el mío. Tú sin energía, tú no puedes moverte. El potasio es quien te da esa energía. Si tu potasio se baja, el diafragma, que es el músculo más importante del cuerpo, se para. Y si el diafragma se para, tú no puedes respirar, tú mueres. Si el corazón se para, también tú mueres. Y el potasio tiene que ver con la contracción, con el impulso eléctrico, con la electricidad que hay en cada célula nuestra, que tenemos de 60 a 70 a 100 trillones de células. El sodio, la sal, es la que hace esa chispa. Tú ves cuando tú agarras ahora en invierno algo metal y te da como, tú ves como esa chispa. Eso lo hace el sodio. Entonces, si tú no tienes niveles de sodio y de potasio balanceado, tu cuerpo no empieza a trabajar correctamente. Pero, ¿qué pasa? Estos metales como el mercurio, como el arsenio, como el cadmio, como el gadolinio, como todo eso que lo voy a enseñar ahorita. Todos esos metales pesados obstruyen todos esos minerales que nosotros necesitamos. Y por ende, tú no te das cuenta porque tú no lo ves. Entonces, el cáncer más común es el cáncer de la piel, pero nadie se muere de eso casi. ¿Por qué? Porque eso no lo ve. Al tú mirar el cáncer en la piel, que algo está mal, tú vas a ver al médico. Pero lo que está pasando dentro de tus intestinos, tú no lo estás viendo. Si tú abres tus intestinos, ¿cómo tú crees que van a estar por dentro? Limpiecito. No dudo, ¿verdad? Entonces, como esto tú no lo puedes ver, tú no te das ni cuenta de que tú lo tienes. Y hay muchas personas que dicen, tú vas seis meses, ocho meses, un año a un doctor, te ponen suero vitaminado y yo te veo igual. No, no te equivocaste. A ti te están detoxificando internamente para que tu propio metabolismo esté mejor. Por eso te digo a ti que está en el salón. Porque tú paro que está en el salón, en los salones. ¿Ok? Yo conozco un salón, que yo te voy a decir el nombre ahorita, que todas las que están ahí se van a joder, con relación a una, que se está tratando y se está cuidando. Aparte de que ella tiene conciencia de lo que significa la toxicidad. Y ustedes, y nosotros, porque no lo vemos, no lo reconocemos. Mire ese hierro. Si yo te lo doy para que tú te lo comas, tú te lo vas a comer. Tú no te lo vas a comer. ¿Por qué no? Porque tú ves que es un hierro, pero tú tú lo comes en partículas minutas que están en los vegetales, en los nutrientes, en la comida, en el medio ambiente, en los gases, en la química, en los coloretes que te pones, por estar de chip y por estar de barata. Comprar una vaina de Avon que tal vez no está ni siquiera regulada. Y hay todas esas cosas, las carteras, todo eso tiene todos esos metales que son tóxicos. De la única forma que tú puedes requitar todo eso es usando lo que se llama la quelación. Quelación. Y para eso hay evidencia científica que la voy a escribir un momentito más hacia adelante. Espero que por ahora estés empezando a mirar que las cosas que tú no ves no quiere decir que no existen. Y que tú necesitas ir a lugares con profesionales que te puedan dar la quelación, que te puedan dar sueros vitaminados, orgánicos, salen caros, pero eso es orgánico, no es sintético. Lo que es sintético daña. Por ejemplo, mucha gente toma, yo tomo vitamina C, ácido ascórbico. Y cuando tú vas al frasco, lo que sea que esté por encima de 100 miligramos de ácido ascórbico es sintético, no es natural. Y eso por encima de 100 miligramos, el ácido ascórbico es tóxico para ti. ¿Tú sabías eso? No, pero muchas botellas dicen ácido ascórbico, vitamina C, 500 miligramos. Eso no es natural. Eso es no orgánico, eso es sintético. Lo que nosotros usamos es orgánico. La composición orgánica natural que él tiene, que el cuerpo lo necesita y que aparte de eso hace un trabajo positivo. Ok, mi gente, eso ya ustedes saben. Si ustedes que están allá en el salón, ustedes ya que están compartiendo con sus familiares, que están caminando en la calle, que están en la casa. Si yo te dijera, te voy a señalar primero este metal que está aquí. Este metal que está aquí. Si yo te digo, abre la boca y trágate esto, tú te lo comerías. Eso es plomo. Y tú sabes dónde está el plomo. En el agua, en nutrientes, en pintalabios, en cosméticos, en químicos. Y tu cuerpo lo va absorbiendo. Recuérdate que si yo te quiero poner un medicamento por la piel que se pone un palcho, la piel lo absorbe. Entonces, todos estos metales en partículas pequeñas y que están también volátil, tu cuerpo lo absorbe. Por eso, nosotros no nos damos cuenta de todos estos tipos de metales. Esto que está aquí, ¿sabes lo que es esto? Mercurio. El mercurio es uno de los primeros promovedores de la Alzheimer's. De que tú no estés pensando que se te vaya la guagua, como decimos los dominicanos. Todos estos tóxicos de metales son malos y se quedan entre 17 a 30 años en nuestro sistema vascular, en el hueso, en el cerebro, en el ojo, en el corazón, en los músculos. Y tú que estás en el salón, tú que estás expuesta a tantos gases, tú que estás expuesta a tantos químicos, tantos colorantes, el material que tú usas de los guantes, tal vez la ropa que tú tienes, tal vez el perfume que te pusiste, todo eso contribuye a tú seguir ingiriendo y estar expuesta a todos esos gases, todos esos metales tóxicos. Por eso, la quelación es lo que te va a ayudar a ti. Pero hay que ayudarte el hígado también, porque el hígado es quien lo decompone, quien lo bota a través de los riñones. Tenemos que hacer una detoxificación a nivel hepática del hígado, una detoxificación a nivel renal, una detoxificación a nivel de los huesos y de todo tu sistema inmune. Eso no se hace en un día ni en una terapia. Y el que te diga a ti que eso se puede hacer con un solo suero, con una sola terapia, está equivocado. Estamos hablando fácilmente de 10 a 20 o 30 terapias, porque toda tu vida tú has estado expuesto a esto. Y ahora es que vamos a ir sacándolo de una forma intracelular no invasiva, solamente eliminándolos por la orina. Ya tú sabes, hay estos metales tóxicos. Esto que yo te estoy trayendo aquí, muchachas, señores, caballeros, señoritas, es para que ustedes vean cómo nosotros estamos expuestos a esos metales que yo acabo de mencionar, como el mercurio, como el arsenio, como el plomo. ¿A dónde estáis? En el agua, en el medio ambiente, en la pintura o las pinturas que hay en tu salón, en tu casa, en el medio ambiente, en la gasolina, en las comidas procesadas, las comidas rápidas, en el cigarrillo, en la jodía juca. Todo eso, ahí se encuentra todo eso que estamos hablando. Por eso nosotros nunca vamos a salir de esto, porque ya el medio ambiente está tan y tan y tan contaminado que es difícil sacarlo. Y eso sin hablar en ustedes, que están expuestas a tantos químicos ahí adentro. Entonces, ¿cómo es ese mecanismo en el que nosotros podemos detoxificarnos? ¿De cómo es que nosotros podemos sacar todos esos metales tóxicos, ese veneno de nuestros huesos, del cerebro, de los ojos, del hígado, del páncreas, de los pulmones, del corazón, de los músculos? ¿Cómo podemos hacer eso? A través de la terapia de quelación. Se pone un suero, ponemos un suero nosotros, ahí adentro le vamos a poner una sustancia, una molécula que se llama EDTA, y ese EDTA va a trabajar como si fuera un imán, alando todos esos metales tóxicos y tomando bastante agua, tu orina y tú la desechas. Esa es la terapia de quelación. Y normalmente se hace de 20 a 40 terapias de quelación. Hacemos primero 10 terapias de quelación para ver cómo es que está tu cuerpo reaccionando y eliminando los tóxicos. Cada terapia dura aproximadamente unas dos horas y medias y antes de tú venir tienes que comer porque eso te va a alar todo lo que está dentro de ti que es malo, pero también puedes sacar cositas buenas como minerales. Tú ves ese imán que está ahí como alando esos metales. De esa es la misma forma que trabaja contigo, conmigo, con todo el mundo, una sustancia que se llama EDTA. Así mismo, se llama EDTA. Eso que tú estás viendo ahí, ese compuesto, cuando entra al suero, cuando lo ponemos dentro del suero, ¿qué hace él? Se combina con ese metal. Al combinarse con ese metal, específicamente, inmediatamente lo atrapa y así es como nosotros podemos eliminarlo a través de la orina porque estás sacando de todo tu cuerpo todos esos metales tóxicos, todo ese veneno. Así es como trabaja la quelación. Y uno de los resultados que ocurre con todas estas placas, con toda esta calcificación de metales pesados es que se mete en las arterias, en vasos sanguíneos, la obstruye y ahí viene la ateroasquerosis. Ahí vienen las enfermedades cardiovasculares, la insuficiencia sanguínea, que te duelen las piernas, que no puedes estar parada, que se te pone en rojiza, que se te pone un moratón sin tú haberte dado un golpe, que te duele estar parada, que te duele el talón. Todo eso viene por eso. ¿Qué es lo que quiere decir una ateroasquerosis? O cuando está progresiva una ateroasquerosis. ¿Qué quiere decir? Fíjate, aquí a la izquierda, voy a escribirlo primero para que lo veas. Aquí. Esta parte que está aquí, número uno aquí, esa es tu arteria coronaria. La arteria coronaria, te la voy a enseñar para que veas más, para que la veas mejor. ¿Por qué? ¿Por qué? Ok. Mira aquí. Estas son las arterias, este es un corazón, ok, lo que es rojo, que tú ves ahí rojo, son las arterias coronarias, ok, las arterias que le llevan sangre, rica en oxígeno, al músculo del corazón. Pero, si de una forma u otra grasa, calcificación, empieza a acumularse, como tú ves aquí en el número dos, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, llega un momento que al tejido del corazón no le llega suficiente sangre, o al cerebro, o al pulmón, o a una parte de tu cuerpo donde haya una obstrucción por calcificación por grasa, ahora viene, si es en el corazón, un infarto. Los problemas que vienen cardiovasculares. Y todo esto, por esa, el cadmium hace eso. Los metales pesados hacen eso. Por eso, tú quieres específicamente estar, o ayudar a tu propio sistema a empezar a limpiarlo. Y por tantos años que tú has estado expuesto a eso, tú crees que en una, en dos, en tres, en seis terapias, tú vas a estar bien. No. Pero es un progreso que hay que hacer para tú poder estar mejor, en un proceso menos inflamada, y tener mejor protección para ti y tu familia. So, la que la acción ayuda completamente a nivel cardiovascular, claro que sí. A nivel de detoxificar, claro que sí. A nivel de tu sistema inmune, claro que sí. A nivel de tus defensas, claro que sí. So, tú la necesitas. Tú la necesitas. Ok, mis hijos, mira, esto es un poquito de bioquímica intracelular, pero vamos primero pensando en el monstruo, en papá Dios. ¿Por qué digo eso? Porque él nos dio a nosotros internamente, a nivel intracelular, a nivel de nuestro sistema, independientemente del hígado, del riñón, de nuestro sistema inmune, de todo, él nos dio sistemas extra para la detoxificación. Pero tú recuerdas en el slide, en el previo slide que yo tenía, en la presentación previa que tenía, donde está hablando del plomo, del mercurio, del cadmión, pues fíjate, el mercurio, el cadmión, el plomo, el cobre, ¿qué hacen? Bloquean una enzima que se llama glutatión peroxidasa, o perdón, glutatión reductasa, que este español mío está, 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 está jodido. Glutatión reductase, glutatión reductasa. Si lo estoy diciendo mal, perdónenme, mis hijos, ¿ok? ¿ok? Ya van a decir, oye, este americano ahora, este plátano, que no hable español, no, mija, es que a veces las enzimas, en los términos médicos, no, no lo puede, yo, no me las sé todavía bien. Anyway, entonces, este, este sistema de enzima de glutatión es una de las formas que bloquea estos radicales libres. Pero, ¿qué pasa? Si nosotros estamos bajito de ese mineral selenium, esta enzima no se puede activar y no puede de una forma u otra liberarnos de estas toxinas. Si tú tienes una acumulación de cobre, de plomo, de cadmium, de mercurio, bloquea esta enzima. Por eso, ella no puede hacer su trabajo. Tenemos otro sistema de defensa nuestro que se llama el catalase, que es otra enzima que te ayuda, pero si tú tienes el hierro bajito, la enzima catalase no puede activarse ni puede bloquear ni puede reducir los radicales libres. Si tú estás bajito en magnesio, en el zinc, ¿ok? Tampoco tú puedes tener los minerales que tú necesitas para poder quitar esos electrones que están flotando por ahí que hacen tu nivel interno celular del pH n acidoso y por ende se producen muchas especies no radioactivas, reactivas o los radicales libres como es el superóxido, como son los radicales hidroxílicos y como es el hydrogen peroxide hasta un nivel tan alto que mantiene todo el ambiente celular sumamente ácido y eso es lo que empieza a denaturalizar a dañar a degenerar a nivel del DNA el tejido y la genética de tu célula y mi célula permitiendo que canse problemas inflamatorios osteoartritis problemas en la presión depresión arterial perdón presión arterial y depresión ansiedad falta del sueño problemas en la menopausia problemas hormonales esos calores que te dan o esa frialdad que te da esa irritabilidad que tú sientes de repente muchas veces no eres tú son todos estos metales tóxicos que te están llevando a esto por eso una vez más ustedes que están en el salón de belleza porque yo hice esto específicamente para el salón de belleza esto pasa a nivel general de todo de todo el medio ambiente pero ustedes están más expuestos a eso por eso ustedes necesitan ir vayan a cualquier doctor vayan a cualquier lugar a darse sus sueros vitaminado orgánico a hacerse su quelación hacerse la terapia de ozono los rayos ultravioleta tipo C tipo B y tipo A a nivel de radiación de sangre ayudar a tu sistema gastrointestinal con los recuérdate bien pre y probiótico no cualquiera algo específico y buenos suplementos de nutrición para que tú te sigas poniendo tu célula fuerte tu célula tiene todo para arreglarse pero todo esto bloquea el sistema celular y no permite que tú puedas reaccionar bioquímicamente y eliminar todo eso recuérdate tú estás viendo tu piel por dentro pero tú no estás viendo cómo está todo por afuera pero tú no ves cómo está todo por dentro y lo que yo me refiero es lo que está pasando adentro y cuando ya adentro ya no aguanta más que se desborda ahí es donde tenemos cáncer osteoartritis problemas de autoinmunidad y todo lo que yo he mencionado y al paciente diabético esto es feor también anyway sigan más hacia adelante y aprendan ok vamos a hablar ahora un poquito de lo que son los los radicales libres para que tengan una idea ok esto no es difícil de entender imagínate que a una molécula de oxígeno que tú y yo necesitamos ese puntito rojo representa un electrón una carga negativa a ese esa molécula de oxígeno le entró una carga una sola carga eléctrica o un electrón y ahora se convierte en lo que se llama un superóxido si a ese mismo molécula de oxígeno le entra otro electrón como ese que está ahí ahora se llama hidróxido pero hydrogen peroxide hidróxido de hidrógeno ok no en la concentración que tú usas en el salón o lo que uno compra en el mercado o en el supermercado o en el restaurante en los lugares donde venden esos tipos de cosas no no es esa misma concentración si a esa misma molécula de oxígeno se le pone otra más otro electrón eso se convierte ahora en un hidróxido ok y si a otra más se convierte le llega a otra pues ahora ahora la convertimos en agua entonces ¿qué es lo que quiere decir esto? nosotros tenemos enzimas en nuestro cuerpo en nuestro sistema que es de vitamina la vitamina 1 la niacin que se le conoce como en inglés nicotinamide denucleotide ok es un nombre NADPH ok vamos a dejarlo así o vitamina 1 vamos a ponerlo así niacin o niacina esta vitamina niacina lo que hace es que cuando estos electrones se están pegando al oxígeno o a otra molécula lo quita de ahí lo oxida ¿para qué? para que no haga un un pH ácido y la célula no muera eso es lo que significa los radicales libres las especies oxidativas que hay entonces el oxígeno con nuestra enzima que tenemos con nuestra vitamina puede convertirse en algo que es ¿qué? agua ¿por qué? porque se une el hidrógeno con el oxígeno y se convierte en agua y el agua es saludable tanto para ti como para mí pero si no hubiera esa vitamina si esos electrones hidrógeno estuvieran libres por ahí todo eso es ácido y es malo por eso es importante que tú que yo tomemos mucha agua que estemos respirando oxígeno pero en ese lugar donde está el salón donde hay tanto gas donde hay tanto humo tantos químicos que aunque no lo veas como ya tú sabes están ahí tú lo estás inhalando y por eso la terapia de ozono los rayos tipo tipo de ultravioleta la la quelación los ceros vitaminados por eso yo ayudan pero cuando todo es orgánico cuando algo no es orgánico es es sintético sintético quiere decir que parece pero no lo es y ustedes saben de eso de productos que parezcan original pero no son los originales es lo mismo ok que te dio Dios a ti y a mi nos dio en nuestro sistema orgánico en el hígado en los riñones en el sistema gastrointestinal nos dio unas medidas de detoxificación que se conocen como la fase 1 la fase 2 y la fase 3 la fase 1 la fase oxidativa o de metilación la fase 2 la conjugación en esta fase donde viene lo que se llama el glutathione el glutathione y aquí viene la parte de la metilación para quitar esos electrones para quitar esos hidrógenos para filtrarlo para balancearlo poco a poco y que el cuerpo pueda irse sacando de ellos pero que pasa si tu vida no está trabajando bien si tus riñones no están trabajando bien si tu sistema hepático por el alcohol por la cantidad de toxinas de elementos tóxicos que ya te enseñé están circulando bloquea toda esta fase ya tu cuerpo no tiene ni la energía ni el mecanismo para el poder bajar ese problema de intoxificación que él no lo sabe pero está a nivel o ustedes no lo saben porque está a nivel intracelular en el tejido y tu cuerpo no puede salir de él y por eso tú tienes o te sientes cansada o muy fatigada aparte de todo de todo ya de lo que yo había mencionado ok so para que tengas una idea porque yo estoy hablando de algo intracelular dentro de la célula que tú tus ojos no lo pueden ver esto es una célula la célula tuya y mía con sus organelos por dentro como es la mitocondria como es la matrix celular ok en estos que tú ves aquí ahí está el colágeno lo que te hace ver joven lo que te hace ver la piel fuerte rigurosa radiante y dentro de la célula es que ocurre todo este mecanismo en donde tú necesitas obligatoriamente tus enzimas tus vitaminas tus minerales so cuando tenemos nosotros estos elementos tóxicos estos metales pesados bloquean todo lo que está supuesto a pasar y por eso tú no lo ves pero está pasando a nivel intracelular celular y a esto es lo que le llamamos los radicales libres que no es bueno so que estás tú viendo ahora mismo ese mecanismo que te dio papá dios a ti amigo la el la está encima dismutase superoxide o super superóxido superóxido dismutase dismutasa pero necesita pero necesita del copper del cobre del zinc y del magnesio para el poder estar estimulado y poder convertir esas moléculas que hay de hidrógeno que son ácidas en agua o liberar el oxígeno por sí solo también necesitamos también necesitamos la enzima glutatión pero oxidasa pero si esta no tiene un nivel adecuado de selenium esta no puede activarse tampoco y tampoco puede agarrar ese hidrógeno de peróxido o esos esas moléculas de electrones o de hidrógeno que están ácidas tampoco puede convertirla en moléculas de agua o oxígeno eso quiere decir que el tener los minerales correctos el magnesio el zinc el manganesio el selenio el cobre todo esto tiene que ver con que con que pueda tu sistema que papá dios te dio de detoxificación para que el mismo pueda ayudarse eso no crea que el médico es el bueno el médico lo que tiene es el conocimiento te da las vitaminas los minerales a la cantidad que tú necesitas para que tu propia célula pueda activarse desinfectarse detoxificarte desinflamarse y a darte a ti la energía que tú necesitas pero una vez más están todos bloqueados ¿por qué? por la cantidad de metales pesados como el plomo como el mercurio como el cadmio en otras palabras tú necesitas y yo y todo el mundo porque estamos rodeados de qué? de esos metales pesados de esas toxinas de esos venenos y tú más en ese salón bueno acabamos terminamos ya espero que le haya entendido lo que haya tratado yo de decir pero le quiero mandar un saludo a mi cosmetóloga a mi a mi estética a la que me recorta yo solamente tengo tres personas que yo que yo creo en ella y que yo no voy a ningún lado yo prefiero esperar seis meses tener un pajón así para ir a recortarme si no es primero en República Dominicana en mi país aquí en mi país celeste después julie heredia y sandra sandra unisex en stone y points es una dura pero una dura mire el que está por esa área sabe que la madura de por ahí se llama sandra para que lo sepa el salón de esa sandra unisex hair salon y a todas las compañeras que están trabajando ahí y a todas las personas que están yendo ahí todas ustedes están expuestas todos estos tóxicos podemos ayudarnos para eso para la detoxificación julie heredia también una dura aquí en New Jersey celeste la más dura en República Dominicana antes yo iba donde Sara pero Sara se mudó para Boston el Mario no la deja salir y por eso estoy haciendo esto para mi gente de mi salón la gente que es mía y por eso yo no puedo ir a ningún otro lado primero porque tengo confianza tengo fe en ellas y ellas me entienden como yo soy muchas gracias tengan todas ustedes espero que hayan disfrutado de todo esto un saludo con mucho cariño a todas ustedes que Dios me los cuide a mi hijo Bernie que le nació su primer hijito varón igualito al abuelo no se sabe cuál pero anyway y si el abuelo por la parte de la mamá de la esposa o de su papá este que está aquí la dinastía sigue cuídense pase buenos días por ahí Bernie para adelante Early para adelante Aidan cuídense besotes gracias gracias gracias